Este video es grabado por mi papá hoy, en el malvado capitalismo de los Estados Unidos. Mi papá está manejando hace como un mes más o menos se compró el carro. Tengo que hacerle un video a eso. Por primera vez mi papá a los 60 años pudo tener un carro. Sobre todo a mi abuelo es el que yo le quería comprar un carro y es demasiado, porque el sueño de mi abuelo siempre ha sido tener un auto y nunca lo pudo tener. Pero bueno, esas cosas pasan. Vamos para allá. Este video lo grabó mi papá hoy. Me lo mandó hoy, en la iglesia donde él está yendo, para ayudar a repartir comida y todo eso. Miren. Ahí la gente va en su carro. O sea, tú te imaginas este carro en Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos nadie te va a preguntar, che, pero si tú tienes ese carro, ese automóvil, ¿cómo tú me vas a decir a mí si tú eres pobre o si...? Nadie te va a preguntar eso. Nadie te va a decir, si tú tienes ese auto, ¿cómo es que tú estás pidiendo comida? Nadie, mi hermano. Nadie se va a meter contigo. Nadie te va a preguntar nada. ¿Tú necesitas comida? Toma. Y esto lo digo porque mira que me han roto los huevos. Y yo voy a ir a repartir comida y voy a grabar todo para que ustedes lo vean. Porque mira que me tienen los huevos rotos, con que el capitalismo es malo, la gente se muere de hambre y no se le da nada a nadie. Y si te caes en la calle te puedes morir. Que nadie te da comida, que nadie te da... Mentira. Y aquí tengo la prueba grabada del teléfono de mi papá que llegó hace un año a Estados Unidos. Hace un año llegó mi papá. Ah, por cierto, esto él lo está haciendo por su cuenta. No es que yo le busqué un lugar para que él hiciera nada. Él se sacó su licencia, se compró su autito y con eso va y se mueve él y mi mamá y van a los lugares. No es que yo estoy haciendo nada por él ni nada de eso. Todo lo está haciendo él. Vamos para allá. Mira, esto ahí hay naranja, ahí hay pan, más pan. No sé si esto es limón o qué será. Aquí hay plátano. Esto no sé qué es, si es queso o qué. Esto es huevo. Esto son tostadas. Esto es como la pasta que se le echa a los panes. Esto no sé qué será. Esto es dulce, creo. Esto creo que es dulce. Esto, si no me equivoco, son ravioles. Pero es una caja así, boludo. Una caja llena de cosas. Para allá abajo hay un montón de cosas. Creo que esto aquí es leche. Lo que pasa es que no veo bien. Pero me parece el asa de un galón de leche. Vegetales, pan, carne, plátano. Uvas. Esto es uva. Están muy sustillas, manzana. Esto es leche. Efectivamente, esto es leche. Esto de aquí abajo es leche. Allá abajo hay más cosas, lo que pasa es que no veo todo lo que hay. O sea, y ustedes me van a decir a mí que en el capitalismo se es malo porque no se comparte. Porque mira, lo único que hace el capitalismo es producir. Es lo único que hace el capitalismo. Y la gente de buena voluntad comparte lo producido. Y esto ni siquiera es lo producido. Esto es lo que va sobrando. Y lo que sucede aquí es que muchas, muchas empresas donan esto a iglesias y a centros que tienen que ver con el reparto de comida y todo eso. Lo donan antes de la fecha de vencimiento. Entonces donan un montón de comida y la gente que está necesitada va ahí y agarra estas cosas. Ahora me vas a preguntar, pero Oscar, ¿y por qué no va todo el mundo ahí? Porque entonces en lugar de comprar la comida, ¿por qué no vas ahí? O tú, yo mismo, por ejemplo. Tú me preguntas, ¿por qué no vas? Porque no tengo necesidad, boludo. ¿Por qué yo le voy a quitar una canasta de comida a alguien que la necesita? Y esto es lo que pasa, gracias por esa suscripción. Y esto es lo que sucede cuando hay moral de por medio. ¿Por qué yo le voy a quitar algo a alguien que lo necesita? Si yo no lo necesito. Y esa es la ambición que los que saben cuando se repartieron televisores Atec Panda en Cuba, la matazón que se formó en todos los CDR, aquello era una locura. Y repartían unos televisores de mierda, gracias por la suscripción, unos televisorcitos de mierda, repartían cualquier mierda en Cuba. Y ustedes lo saben. Y yo, ¿era tu primo el último que quedaba? No, porque él es un mal cederista y hace tres días no hizo la guardia que le tocaba. Y la semana pasada yo lo vi que estaba vendiendo durofrío. Y ustedes saben que eso es así. Que en Cuba para agarrar un televisor de mierda, tú echabas para adelante a toda tu familia si era necesario, por un poquitico de comida tú estabas dispuesto a que no comiera medio barrio. Porque eso es lo que es el comunismo, lo malo de las personas. Entonces, los que me vienen diciendo a mí, no, que tú, porque en el capitalismo de Estados Unidos, mi papá. Ya aquí no me van a decir, no, que es que eso es mentira, porque eso pasa una vez cada mil años. Mi papá. Y yo voy a ir después con él y lo voy a grabar. O sea, yo voy a hacer un blog con esto. A ver qué me van a decir. Esto lo grabó él hoy. Hoy mismo me dijo, mi mamá y él, estaban los dos juntos. Vamos a ir a la iglesia para el reparto de comida, no sé qué, está bien, dale, vayan. Fueron para allá y mira. Te cuento que ustedes me van a vender a mí. No, porque tú lo que estás es fanatizado con los Estados Unidos. Boludo, ¿cómo no voy a estar fanatizado con los Estados Unidos? Cuando yo veo este tipo de cosas, lo que me dijeron que tenía que ser el comunismo es lo que hace el capitalismo. Que todo el mundo se ayuda, que todo el mundo se quiere, que todo el mundo... Eso es lo que yo veo aquí, boludo. Y por cierto, a mi papá no le pagan por hacer eso ni eso. La gente que está ahí trabajando lo hace porque quiere. Son gente que pertenece a una iglesia y hace este tipo de trabajo porque quiere. Lo hace para ayudar. Nada más que eso. ¿Qué cuento ustedes me van a hacer a mí? Esto es picadillo de pollo. O pollo. No sé qué tipo de... Si es picadillo o pechuga o qué. Esto que está aquí es pollo. Ese es pan dulce. Eso es rico, cantidad. Esto de acá es pollo. No, no sé. Hay tantas cosas aquí. Esta es la pasta. Esto es más pan. No había más bolsa. ¿Ves? No, no. Son de la luz azul. Boludo, mira. Se los voy a decir porque está. Ya se los voy a decir en este. Tengo un bolsuelo en este ojo. No sé si se ve. En este ojo tengo un bolsuelo. Y no veo bien porque me salió esa mierda y tengo los ojos en candela. Ese ojo lo tengo en candela. Entonces me compré, porque me llora el ojo todo el tiempo, me compré esto para la luz azul. Para el tema de la luz azul de las pantallas. Vamos para allá. Se las ponen en los carros. La gente no tiene... Ellos no tienen ni que bajarse, ojo. Tú no tienes ni que bajarte. Te lo hacen todo, boludo. Van. Tú nada más tienes que abrir el maletero. Van y te lo ponen todo ahí. Te lo ponen en los carros. Todo te lo ponen ahí. Esto es una ayuda. Una iglesia que vinimos ayer, ¿entiendes? Y ya, y esto lo dan. Esto lo hacen en varios lugares. Aquí viene rico, si te das cuenta. Esto es una iglesia. Una. Pero bueno. Una iglesia. El necesitado y el no necesitado. Esto es locura aquí. Locura. Pero bueno, mejor que sobre que falta. Pero vos que puede venir una vez. ¿Qué cuentos ustedes me van a hacer a mí después de esto? ¿Qué comunista puede venir a mí a decirme? Es que en Estados Unidos la gente se muere de hambre. Es que en Estados Unidos no hay nada. Y tú no ves aquí a nadie preguntándole. Uy, es que tu carro está muy bueno. Si tu carro está muy bueno, no te puedo regalar comida. A nadie. Se agarra la caja de comida y se le pone ahí. No se le pregunta. Es que tú esto. Es que tú lo otro. Es que tú no sé qué. Es que tú no sé cuánto. A nadie, mi hermano. En Cuba te preguntan absolutamente todo. Todo. Para darte un pedacito de papel sanitario te piden dos fotos del culo. No jodas, compadre. Ustedes me van a comparar la mierda que es el socialismo con esto. Es que, de verdad, a mí estas cosas me ponen, me encienden la sangre. Porque uno se los dice y se los repite y se los repite y se los repite. Y mira, ahí hay tres cajas más de repuesto ya. No, mi hermano, no. No, déjense de joder, boludo. Déjense de joder. Es incomparable, men. Es incomparable. En España tenemos mucho excedente de comida. En supermercados y restaurantes también. Es una locura. Menos mal que se dona también. Claro, boludo, claro. Es que después viene, no, porque capitalismo la gente. Déjense de romper los huevos, boludo. Déjense de romper los huevos ya. De verdad, a mí ya, yo creo que por lo menos a mí, ya no hay manera de que me den la vuelta, ¿sabes? No hay manera, boludo. No hay manera. Sí, dime que estoy obsesionado, lo que tú quieras. Dime lo que te dé la gana, lo que te salga de los huevos. Chupa un huevo, boludo. No hay nada mejor que capitalismo. Chao. Chupa un huevo, boludo. ¡Gracias!